Esta es la batería, mi gran amigo Aure Martín Es un gran tipo, eh El que lo conoce, pues Aure Abajo El único y limitable El maravilloso Kiri Sánchez Lo tiene un montón este muchacho Kiri es un amigo Bueno, yo me llamo Iván Sábia Tengo mucha suerte de estar con estos dos Y de estar con vosotros esta noche Tocando esto que me gusta a mí Y que lo que quiero es tocarlo Y si le gusta a la gente bien, pues si no No es lo que usted hace Pero parece que os gusta, eh Y seguid un aplauso para mí Vamos con un paso de rigor Vamos con un brava y año Y un vaso de licor Y un vaso de licor Y un ratón no encuentra Yo siento el amor Tengo una herida abierta Por nombre de mujer Tengo una herida abierta Por nombre de mujer Dame algo que me alivie Dame algo que me alivie De ser amante Dame un trabo Que pueda matar el contorno Dame un padre que la oscuridad Si me liberó esa prisión, un rezo me haga cambio de un vaso de licor Si me liberó esa prisión, un rezo me haga cambio de un vaso de licor Si me liberó esa prisión, un rezo me haga cambio de un vaso de licor Tengo la sangre negra por culpa del alcohol Tengo la sangre negra por culpa del alcohol Pero no me he humedado más que solo su amor Tengo la sangre negra por culpa del alcohol Tengo la sangre negra por culpa del alcohol Tengo la sangre negra por culpa del alcohol Tengo la sangre negra por culpa del alcohol